La presidenta de Taiwán comenzó el 2017 de gira por Centroamérica. El primer país que visitó fue Honduras. Allí dejó claro que están dadas las condiciones para comercializar más productos hondureños en Taiwán. La cooperación con Honduras está enmarcada en el sector textil, turismo, agricultura y manufactura. Por otra parte, Taiwán y Guatemala cuentan con un tratado de libre comercio que el primero de julio pasado cumplió 10 años de vigencia. En 2016 hasta octubre, de acuerdo con el Banco de Guatemala, las exportaciones guatemaltecas al país asiático alcanzaron los 53.2 millones de dólares, monto que corresponde a 4.3% de la estructura del total de exportaciones de Guatemala. Guatemala exporta principalmente productos agrícolas, especialmente azúcar, también café y tabaco en rama. Papel y frutas frescas importan principalmente productos de la industria química, materiales plásticos, vehículos y repuestos. A mitad de semana, la mandataria taiwanesa asistió a la investidura del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, quien estrena su tercera gestión consecutiva. En Nicaragua se aseguró que por lo menos el TLC con Taiwán será revisado. Café, carne de bovino y los mariscos encabezan la lista de productos de interés de la isla. Lo que ha dejado una gran esperanza entre los empresarios de Nicaragua, tras expresar su intención de que el intercambio comercial bilateral pueda incrementarse. La presidenta de Taiwán cerrará la gira con su visita a El Salvador, donde se encontrará con el presidente Salvador Sánchez Serén. Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras forman parte de los 12 aliados que Taipei tiene en Latinoamérica. Costa Rica es la única nación centroamericana que rompió relaciones con Taiwán en junio de 2007 para acercarse a China.